Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Kled Televisión con Quantum Dot, tecnología inorgánica que reproduce el 100% del volumen de color con cualquier nivel de brillo. Inteligencia Artificial 4K, capaz de mejorar la imagen y el sonido a calidad 4K en tiempo real gracias al procesador de Samsung. HDR10+, la tecnología HDR crea negros más profundos, y potencia el nivel de detalle de cada escena. Sonido Inteligente, ajusta el sonido al detectar variaciones, adaptándose al tipo de escena gracias a la inteligencia. Multiview, permite ver la pantalla de tu smartphone en el televisor a la vez que se reproduce el contenido en él. Asistentes de voz, accede a tu contenido favorito a través de los asistentes de voz integrados en tu televisor. Puedes hablar con Alexa en tu dispositivo. Con Alexa, puedes reproducir música, escuchar noticias, conocer la predicción del tiempo, controlar dispositivos de hogar digital y más. Ambient Mode, olvida las pantallas y personaliza tu televisor con fotos o tu música favorita. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.